Más de un año después del 9 y 10 de septiembre de 2020, las noches de horror que vivió Bogotá luego de la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez y que dejaron como consecuencia 10 personas fallecidas. Desde la Comisión del Consejo de Bogotá, encargada de hacer seguimiento a esta investigación, advierten que hasta el momento no se ha logrado ninguna condena sobre estos hechos. Incluso los 18 policías investigados siguen activos. Ningún policía implicada en los hechos ha sido retirado de la institución y ni siquiera se ha iniciado algún tipo de procedimiento institucional de retiro discrecional, ni siquiera los tres uniformados que ya fueron imputados. Adicionalmente, tres de los uniformados recibieron condecoraciones después de ocurridos los hechos. Los patrulleros Andrés Díaz, Jorge Andrés Lazo y John Gutiérrez recibieron esas felicitaciones el pasado 17 de febrero. Y Lazo recibió otra el pasado 20 de diciembre. Y yo creo que aparte de esta grave situación en temas de impunidad, la pregunta que tenemos que hacernos es, entonces, ¿cómo se va a restablecer la confianza de los ciudadanos en la policía que está rota desde hace tiempo en la ciudad? El informe también señala que solo se adelantan dos investigaciones por las 75 personas heridas con arma de fuego en Bogotá durante estas protestas.